Hola, me llamo Maribel Ariopaguita y soy parte del equipo que creó este currículo para usted. Es nuestra oración que adapte este programa de enseñanza bíblica a su cultura, su estilo de enseñamiento y a su audiencia. Esperamos que lo comparta con otros cristianos que quieren enseñarle a los niños quién es Dios y lo que Él ha hecho para con nosotros. Bienvenido a la formación del currículo intitulado La Oración, la Palabra y el Camino. Sea usted un director o un profesor, esperamos que esta formación le ayude mientras guía a los niños a través de las historias bíblicas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Descargue el guía del profesor y vea cuál es la edad del grupo que estará enseñando para que pueda seguir el guía. La primera página del guía del profesor le da una vista general de la lección. Ahí encontrará la meta y el cuadro completo de la lección. El cuadro de resumen de la unidad incluido en la guía sirve para situar la historia de hoy en el contexto de la unidad. Le ayudará a ubicar rápidamente a dónde vamos con la lección y dónde hemos estado. Lo que viene siendo de mucha utilidad, especialmente para profesores sustitutos. Use la Palabra de Aliento y la oración para preparar su corazón para enseñar la lección y unirse con otros profesores alrededor del mundo quienes están haciendo la misma oración. La oración es la manera más efectiva con la cual podemos prepararnos a enseñar la Palabra de Dios a nuestros hijos. La segunda página le provee una lista de todos los suministros necesarios para cada lección. Algunos suministros se pueden descargar y otros tendrá que crearlos. Esta página le ayudará a adaptar la lección a las necesidades de su grupo y a cumplir con los límites de tiempo otorgado. Tome conocimiento de todas las opciones en la sección Tengo tiempo para ver cuáles actividades quiere agregar al camino. Puede usar algunos o todos los elementos a su disposición y los puede adaptar a su conveniencia. Recuerde que mientras hace su selección, cada actividad está diseñada para reenforzar la historia o el objetivo de manera diferente. A la larga, queremos que los niños recuerden la historia más que los juegos y otras actividades. Al final de la lección, habrán explorado la misma historia a través de varios estilos de aprendizajes y aprenderán cómo aplicarla a sus vidas. La mejor manera de usar el resto de la guía del profesor es de leerla antes de dar la clase y familiarizarse con el contenido para que la pueda poner en sus propias palabras. De esta manera, mientras enseña, puede usar la guía rápida para guiarse a través de la lección. La guía del profesor está redactada de tal manera que si no tuvo tiempo de prepararlo o si tiene un profesor substituto, puede confiadamente seguir el guión y los niños recibirán la lección completa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!